El pequeño teatro del TAM de Sanse vibró el pasado viernes 19 de mayo con Yo soy el que soy, un espectáculo teatral basado en la autobiografía del músico Aaron Lee. Una obra dirigida por Sara Pérez con dirección musical de Aaron Lee que dura 75 minutos y cuenta una historia de supervivencia. Una vida repartida entre las clases del instituto, las del conservatorio y las actividades de la iglesia. Todo va bien hasta que un día Aaron Lee confiesa su orientación sexual. Momento de convulsión. Así es, yo soy el que soy. Puro arte, lucha, reivindicación de la diversidad y reflexión. Gran velada escénica en el pequeño teatro del TAM de Sanse.